Hoy no te aceleres, si esténlo ahí, quédate ahí, queda por ahí Try me, kiss me, find me, amor, quédate un segundo Alteran mis sentidos, yo suspiro con tu voz Hoy me da calor, no voy a creer que esto es en serio Eso a mí me dice, pero no Hoy me da calor, ahora sí que vas en serio Creo en el misterio que somos nosotros dos Si eres un misterio, eres de los gozosos Un team peligroso, Ave María, Pecaminoso Ella se orgulló siempre en la suya, yo pretencioso Con mi lujuria, le caigo Ay María, yo probé su poison Vamos pa' la quinta season Quiero haber un chiste mentiroso Quiero dejarte la ropa y quitarte las ganas Seguimos el secreto y vamos a tu cama Ya está, ya está, ya no hace falta nada Y yo que suspiro con tu voz Hoy me da calor, no voy a creer que esto es en serio Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está De hecho a mí me dice, pero no Uy, me da calor, ahora sí que vas en serio Creo en el misterio que somos nosotros dos Yeah, yeah, baby, oh, yeah Deja, ve María No hizo falta que me hicieras brujería No nos digamos tonterías Que todo el día tengo flashbacks de algo que no ha pasado aún Para mí tú eres un pecado capital Para mí tú eres un pecado capital No te puedo evitar ¿Cómo me quito las ganas a quererte probar? La manzana de edad Tú eres eso que no se va Uy, me da calor No voy a creer que esto es en serio Eso a mí me dice, pero no Uy, me da calor Me da calor Ahora sí que vas en serio Creo en el misterio que somos nosotros dos Wow Team char Moré Hoy